Saludos amigos de Calle y Ciudad Verde, mi nombre es Sugely Rivera, en esta ocasión me encuentro desde la Escuela Municipal de Ténis de Mesa y estoy aquí con Edmarie León, Gabriela Vázquez y Alanis Reyes, quienes son unas jovencitas que son producto del programa de Ténis de Mesa, del programa de masificación deportiva de nuestro municipio. Vamos ahora a conocerlas un poquito más y cuéntenme esos comienzos en el deporte y cómo descubrieron que esta era su pasión. Gabriela, cuéntame. Pues yo empecé a los 9 años, actualmente tengo 16, descubrí el deporte gracias a mi tía en Calle y en Masificación de Deportes. Ok, Alanis, cuéntame. Pues yo comencé a los 7 años, actualmente tengo 14 y pues empecé porque mandaron una carta a mi escuela y pues ahí fui a la escuela. Ok. Edmarie, cuéntame cómo fueron tus comienzos y cómo descubriste que esta era tu pasión. Bueno, pues yo empecé a los 8 años y actualmente tengo 12 y yo llegué aquí gracias a mi compañera Gabriela Vázquez, ya que ella me habló más sobre el deporte y pude experimentar más sobre él en el programa de masificación. Entonces, sus primeros entrenamientos fueron en el programa de masificación deportiva. Muy bien. Sabemos que han viajado a representarnos, ¿verdad? Dignamente. Entonces, cuéntenme cuáles países han visitado y cuáles son los logros que han obtenido. Gabriela. Pues yo visité Cuba, Perú, Jamaica, República Dominicana, Washington. Los logros que obtuve fue en el país de Jamaica, que logré obtener bronce en el por equipo. Y también en la República Dominicana, que logré obtener plata a la misa. Pues yo he viajado dos veces a República Dominicana, dos veces a Washington y una a Jamaica. En Jamaica obtuve medalla de bronce en por equipo. En República Dominicana, en el latino, obtuve medalla de bronce en doble femenino con mis compañeras Maris. Y en el allein mundial. En el linemen, me Catalunya, en el Lключ, me ha visto medalla de plata en individual, medalla de bronce en doble mixto y oro en doble femenino. Y oro por equipo, en Maris. Pues yo visité Perú, El Salvador. En El Salvador logré bronce en el por equipo y en individual. También fui a Santo Domingo, que ahí fui la campeona latinoamericana de mi categoría Y también el doble femenino, llegamos a tercer lugar con mi compañera Lani También fui otra vez a Santo Domingo y logré cuatro medallas, dos de bronce y dos de plata Y en Washington, en la división de mi compañera también, con otro más, quedamos segundo ¿Y cuál ha sido el viaje del mayor impacto para ti? Pues el del latino, que fui la campeona latinoamericana, ya que no me lo esperaba y fue un sueño cumplido más Y una meta más lograda Lani, cuéntame cuál ha sido el viaje de más impacto para ti Pues el de República Dominicana, que fue el Caribe, que quedé segundo lugar en D-Dual ¿Y Gabriela? El de Jamaica, ya que fue mi primera medalla allá afuera Muy bien, también tengo entendido que estudian en la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes del Albergue Olímpico Mejor conocida como el CEDAO Cuéntenme un poco de su experiencia, de cómo fue el proceso para ser seleccionada, ¿verdad? Y qué sintieron al saber que fueron aceptadas Gabriela, comienzo contigo Pues me sentí súper emocionada de entrar al Albergue Olímpico, ya que es una escuela muy buena en los deportes Entré allí con el objetivo de mejorar en mi carrera del tenis de mesa Y nada, que es una escuela súper buena y todas esas cosas Lani, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste de que fuiste aceptada en la escuela? Pues me sentí súper nerviosa, me lo dijeron el día de mi cumpleaños Y pues empecé a llorar, porque estaba bien nerviosa y estaba loca porque me escogían Muy emocionada, ¿verdad? Cuéntame, Mari Bueno, pues yo desde pequeña, yo quería entrar, ya que mis compañeras me habían contado muchas cosas Y cuando yo recibí la carta, fue como que una meta más lograda Y para seguir adelante Muy bien, ya dentro de la escuela, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque sabemos que tal vez es un poco fuerte el mantenerse alejada, ¿verdad? De su círculo familiar, en lo que es la semana, en lo que estudian Cuéntame, ¿cómo ha sido el proceso de adaptación? Tú que eres la más reciente, ¿verdad? Que ha entrado a la escuela, cuéntame un poco cómo ha sido eso Pues las primeras dos semanas fueron como que raras Porque no sabía mucho y siempre me pasaba con las de Indemesa Pero ya después, como yo antes estudiaba sola, pues me pude adaptar muy rápido Y allá la gente es más sociable, me sentí como en casa Muy bien, qué bueno Alanis, cuéntame Pues yo entré y me adapté súper rápido Que fue, entré y el domingo pues me dio muchas cositas Pero después me adapté rapidito Gabriela Pues los primeros días uno se siente nervioso Porque no lo vea a sus padres Estudiar solo, hacer todo solo Pues eso es una experiencia que uno va superando poco a poco Muy bien Entonces, ¿qué es lo próximo que viene para ustedes? ¿Para qué eventos se están preparando? Gabriela, cuéntame Pues el evento que viene aproximadamente es el Washington A finales de noviembre Que van a estar nosotras, diferentes equipos compitiendo Ok Edmarie, tengo entendido por ahí, me dijeron que tienes un viaje próximamente Cuéntame un poquito Pues del 13 de julio al 21 de julio voy para Amarillo, Colombia En la categoría de U15 Yo teniendo 12 años Guau, un logro, ¿verdad? Te sientes súper orgullosa de ti misma Porque nosotros también nos sentimos así Este, bueno, tienen redes sociales donde la gente pueda contactarla, darle su apoyo Pues a mí me pueden conseguir como Edmarie León Tenis Mesista Y ahí pueden saber más de mis logros y nuevas actividades que vamos a tener por ahí ¿En Facebook? ¿Alanis? Facebook, Alanis Reyes También me pueden conseguir en Facebook como Cabela Básquet Muy bien ¿Algún mensaje que tengan para esos niños que quieren comenzar en el deporte del tenis de mesa, verdad? Y que también quieran tomarlas como ejemplo para obtener logros como ustedes, verdad? Que lo han logrado hasta ahora Pues que sigan para adelante y esto es para largo Y estamos aquí en el pit de calle Que lo que necesiten, estamos aquí para apoyarlos Seguro Que nunca se rindan, que sigan Que es una experiencia súper bonita ser un deportista Y que nunca se quiten, que estamos aquí para apoyarlos Que sigan entrenando así mismo y sigan entrenando más fuerte todavía Para que sigan mejorando Bueno chicas, muchísimas gracias por compartir con nosotros Gracias por representarnos dignamente Y estoy segura de que el pueblo de Calle y también todo el pueblo de Puerto Rico Está muy orgulloso de ustedes y les deseamos el mayor de los éxitos Bueno amigos, ahora me encuentro con Brian Díaz Quien es un joven también producto del programa de masificación deportiva del municipio Y quien ahora es el actual entrenador del programa de tenis de mesa municipal Bienvenido Brian Gracias, gracias Cuéntanos un poquito sobre lo que es el deporte de tenis de mesa Y queremos saber tu experiencia ahora como entrenador de las chicas Como ya han podido ver el tenis de mesa es un deporte que está tomando su apogeo Gracias a algunos atletas que se han ido exponiendo Brian Fanadol y Adriana Díaz que han representado a Puerto Rico Y pues son los únicos olímpicos que tenemos Y gracias a ellos el tenis de mesa hoy es el deporte que es hoy en día aquí Mi experiencia como entrenadora ha sido una muy grata Poner mi granito de arena siempre en algunos atletas, en las chicas Antes de que entraran a la escuela de la albergue yo estaba entrenando con ellas directamente Y los fines de semana cuando salen de la escuela vienen aquí a entrenar también conmigo Y estoy aquí los sábados también con ellas Ok, desde que edades los niños pueden comenzar a practicar este deporte Y también cuéntanos que días y horas están ofreciendo clínicas para ellos Pues normalmente y se recomienda tratar de comenzar a los 5 años de edad Ya que pues uno está en su... los niños están en esa capacidad de aprender Y es más fácil enseñarles en cuanto a las técnicas que cuando siguen progresando Pues es más difícil enseñarles a una persona adulta Es más limitada aprender y ellos son un poquito más fáciles de aprender Aquí nosotros estamos de lunes a jueves Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche Yo estoy esas 3 horas de lunes a jueves Y algunas veces pues como ya les dije estoy los fines de semana con las chicas también aquí Este, dame un numerito de teléfono que la gente se pueda contactar contigo para más información Pues se pueden contactar a mi número privado, a mi número personal Que es el 595-8752 Y también se pueden comunicar para preguntar acerca del programa A la oficina de recreación y deporte que el número es 738-2727 Muchísimas gracias Brian por compartir con nosotros Y también muchísimas gracias por la labor que haces con estas jóvenes hoy día Esta fue Sugely Rivera para Calle y Ciudad Verde Y en la cámara Lourdes Bracete